Hace rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el palco, y si como trompas ha cerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acento el gato, y lo hacemos otro rato 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 ¡Fuego lo dice! Si lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un trato Ni fruto y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a regresar a mí Ni por qué querida No va a luchar así Y siempre que se va a regresar a mí Ni por qué querida Y si como trompas ha cerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora andamos al cuarto Y ahora andamos al cuarto Y si como trompas ha cerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acento el gato Y lo hacemos otro rato 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 ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acento el gato Yo te acento el gato Yo no me entrezo ni me arrabando Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acento el gato Yo te acento el gato Y ahora andamos al cuarto Y si como trompas ha cerrado Y si como trompas ha cerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acento el gato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre quien se va regresa a mí No importa en qué dirán, nos gusta así Y siempre quien se va regresa a mí Y siempre quien se va regresa a mí Como tú, vida mía Que en la tierra no encuentro otra mujer Le he buscado esta envidia Que en la tarea que lo que chalice Que he cruzado los mares Y de paso a cubierta los reyes Camine por la planta Y te vienes para mí Como tú, no hay que una Como tú, no hay que me comprender Como tú, no hay que me agarice 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 Pensa en las horas del cielo Pensa en las horas de la mar Y me por la madrugada Aún más sin pedirte nada No, no, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú ninguna Como tú, no hay que me agarice 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 Como tú, no hay que agarice Como tú, no hay que me agarice como tú me comprendes dice no hier como tú me carigalles qu離LE como tú hay que resignarte como tú me prepares como tú me declares quiconos sur la chúa como tú como tú al principio Oh yeah, that's where I went. 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 Gracias.